Elie va a estar con ustedes más adelante a la noche en Deportes CNN, pero les doy una noticia de último momento. Nos enteramos que el portugués Luis Figo, uno de los mejores futbolistas que ha dado su país, quiere ser presidente de la FIFA. Figo dio la primicia a CNN de que participará en las elecciones de la organización a celebrarse el 28 y 29 de mayo en Zurich, Suiza. Se enfrentará a Joseph Blatter, quien ha estado en la dirección de la FIFA desde 1998 y varios otros candidatos. Figo dice que quiere hacer cambios, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de gestión y hacer que la FIFA recupere su credibilidad y reputación. Escúchenlo. Primero porque amo el fútbol, me preocupo por la situación en que está envolta la organización y por la imagen que en los últimos años está demostrando y teniendo FIFA cerca de sus aficionados, y por eso he tomado la decisión de presentarme a estas elecciones. Creo que es el momento del cambio. Y dice que le quiere devolver al fútbol algo de lo mucho que el fútbol le dio a él. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta noticia. Gracias. Gracias. Gracias.